Y ahora sí, a ver, vayamos con el tema del DNI, que he visto que ha llamado mucho la atención entre la gente que está en el directo. El DNI para perros y gatos ha llegado a España, ¿vale? A ver, te leo el subtítulo del titular. La Dirección General de Derechos de los Animales tiene previsto implantar a lo largo de 2022 un documento nacional de identidad para las mascotas. A ver, la nueva ley de protección y derechos de los animales es la que estábamos debatiendo con lo del examen para tener perro y demás. Y una de, digamos, de las partes de esa ley es que las mascotas, perros y gatos, ahora mismo quedan descartados tortugas, peces y demás, solo perros y gatos tengan un DNI donde se especifique ciertos datos del animal. Todavía no está claro cuáles. Obviamente suponemos todos que estará probablemente el número del chip, el nombre, el peso y demás. La parte identificativa del animal. La parte identificativa del animal y supongo que datos del dueño. Porque esto, en principio, una de las, digamos, de las razones por las que se quiere hacer es para que se sepa cuando hay un altercado y demás poder reconocer al dueño de esta mascota, si se produce un altercado, si incluso, he leído por aquí al final de la noticia, escuchar bien, esto es literal lo que pone la noticia. Entre las propuestas de expertos que están elaborando esta parte de la ley, destacan sobre el resto el que se puedan analizar las heces de los animales para poder multar a los dueños cuyos perros defequen en la vía pública y no se ocupen de la misma, causando evidentes problemas. Un banco de ADN. Es decir, exactamente. Creo que en Barcelona hay, me parece haber escuchado eso. Exactamente. El DNI se haría un banco de ADN para poder hacer cosas tan simples como esto, para poder poner multas. Es decir, cosa que no me parece mal. Suena un poco descabellado y futurista. Pero ¿a dónde estamos llegando para tener que hacer eso? La verdad parece absurdo, ¿vale? Pero la verdad, ¿a dónde estamos llegando? Es que es asqueroso lo que se ve en las calles. Ojo, estamos hablando aquí que no hay perros callejeros. Aquí en España es rarísimo, al menos en las ciudades, puede ser en un pueblo pequeño, pero en las ciudades o pueblos realmente es rarísimo ver un perro callejero. O sea, que si hay excremento de perros en la calle, los perros tienen dueño. Eso es prácticamente seguro, ¿no? El DNI, ¿tú lo opinas? A ver, yo mi opinión. El DNI, lo primero que hay que decir, que según la ley va a ser obligatorio. Y por cierto, también obviamente va a contener el tema de las vacunas y demás. Todo eso. Yo creo que más bien va a ser a lo mejor como una especie de librito tipo el pasaporte europeo de los perros, ¿vale? Y por lo que he leído también por otros medios de comunicación, quieren extender esto del DNI a otros países. Así que los que vivís en México, países de Centroamérica, Sudamérica, también podéis opinar porque lo mismo llega aquí en 2022, pero en 2024 os llega a vosotros. Así que a ver, mi opinión. Yo creo, a ver, el DNI pasa como con la primera noticia, ¿no? Que hablábamos, lo de los parques. Para los que no se perdieron, ya sabéis que podéis ver luego el directo en diferido. Bien y mal. Es decir, yo al ser, yo me considero un dueño responsable, lo veo bien. ¿Por qué? Porque esto al final es, aunque es un, puede ser incluso, mucha gente lo verá como incluso un mecanismo de control sobre, o sea, por qué tengo que yo que, o sea, por qué la gente tiene que tener datos de mi perro, o sea, el gobierno y demás. Sin embargo, creo que puede ayudar a que cosas como lo que hemos leído de, o sea, como cosas como las que leemos a diario o vemos en TikTok ataques y demás. No solo lo de las S, porque bueno, eso está bien, pero pueden llegar a evitarse, creo yo, con esto del DNI, porque ya hay una responsabilidad, porque yo creo, no lo dejan en claro, porque como aún se está construyendo la ley, quieren que como que ese documento te dote de cierta responsabilidad civil sobre el perro. Entonces, si esto es así y hay una responsabilidad sobre el perro, yo creo que puede ayudar. Ahí le veo, sí, sí, o sea, yo creo que puede ayudar, pero a ver, o sea, estoy pensando dentro de España ahora, ¿no? Por la ley dice aquí en España. Los perros, aquí es obligatorio el uso del microchip. Problema con esto, que no se pueden identificar, porque los lectores, muy poco tienen, la policía no tiene los lectores, pues me ha pasado, estás con la policía, el lector no le funciona, el microchip migra por el cuello, no saben dónde, aunque siempre se pone en el cuello al lado izquierdo, en fin, pero es verdad que va migrando, se va moviendo. Me imagino que microchip se, para poder identificar mejor al perro, porque claro, yo le tomo la, yo he visto perros como Chana, le tomo una foto, Pier, destaca por la diferencia, no es un mestizo, pero Chana, por ejemplo, yo he visto perros igualitos a Chana, le tomo una foto a la cara y te pongo otra y ese es el perro. No sé hasta qué punto sea útil el microchip. O sea, lo que pienso es eso, para identificar, vale, yo voy con mi perro, la policía me pide los papeles y claro, no tiene lector de microchip. ¿Cuál sería la función del DNI al fondo, finalmente? ¿Identificar la base de ADN? Supongo que la base, sí. Sí, yo creo, o sea, por practicidad, por practicidad, yo creo que sería bueno en el sentido de identificación, ¿no? Porque es verdad, tú imagínate dotar a toda la policía con esto del microchip. Tú vas con el perro y debes llevar la identificación del perro ante una situación para poderlo identificar. Es que no, no, no la encuentro del todo por ahí, tengo mis dudas. Creo que sería bueno, aunque no le encuentro una, no sé, no sé, no sé, me he quedado un poco ahí. La tenía más clara. Se decía, sí, sí, pero ahorita, no sé, hay algo, hay algo que me ha hecho clac en la cabeza cuando te he escuchado. A ver, también puede ser que habrá gente que opinará de esa manera las tasas que puedan cobrar por hacer este documento, si es simplemente una cosa más del gobierno para sacar el dinero, porque he leído algo interesante. Yo creo que por eso. No sé quién lo puso porque no me dio tiempo a marcarlo. Lo siento, pero el comentario fue bastante interesante, chicos, que ponía, ¿caducará como el nuestro? Y si caduca, que bueno, eso no lo ponía esta persona, pero si caduca, habrá que pagar otra tasa para renovarlo. Sí caducará. Debe caducar. Primero porque si lo tienes de cachorro, el perro no es lo mismo un cachorro con seis meses, sea mestizo, sea raza, que al año, a los dos años. Y el perro a los ocho años pueden cambiar. Por ejemplo, Chana le ha cambiado un poco los colores de la cara, no es que lo estoy mirando, lo estoy mirando. Le ha cambiado, se le ha aclarado la cara, entonces ya la foto antigua pues no puede variar. Yo me imagino que caducará. O sea, por lo menos dos veces tendrás que renovarlo, ¿no? El problema es primero las tasas. O sea, yo una de las cosas que más me molesta cuando se ponen las sanciones es el mal uso de lo que se recauda. Eso no lo voy a negar. O sea, me parece bien la norma, me parece mal, como siempre he dicho, lo importante es saber el por qué. ¿Lo haces para una mejora en la sociedad o lo haces para quedarte con esto? Ahí está. Ahí está el kit del asunto. Entonces, si tú me dices, no, esto va a servir para, por ejemplo, la regalación va a servir para los albergues de perros, por ejemplo, ¿no? O sea, que tenga un background, ¿no? Claro. Es decir, un background social. Va a haber cada cierta, o sea, en todas las zonas va a tener que ver sitios acotados para los perros que con el impuesto que se, digamos, lo que se recauda, pues se va los ayuntamientos, porque eso me imagino que lo gestionará cada ayuntamiento, el DNI, pues recibirá una partida y con eso, esa partida que genera, o sea, ese dinero que ingresa, tiene que gestionarse este tipo de cosas. Pues me parecería bien. Claro. No me parecería bien que hay un control. Problema. Que gobierno... O sea... Bueno. Para mí eso es verdad. Dejando aparte el tema político, antes de continuar, por cierto, con la noticia, muchas gracias, Cari Colmena, que nos dice, Ricardo, qué genial formato, me encanta. Abrazos. Ando evangelizando naturalers. Y mayo ya da besos a mi hija de dos años y medio y la respeta. Gracias, Rick. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Y Gaby Mendoza, que también nos dice por aquí, yo creo que puede ayudar a la tenencia responsable, pero dependerá del uso real que le den. Si solo es medida recaudatorio, no tiene mucho sentido. Sí, eso es verdad, ¿no, Gaby? La tenencia es que a lo que yo me queda la duda es porque ya tenemos el microchip instaurado acá en España, que es obligatorio, que hay muchos perros que no lo tienen. No, bueno. O sea, hay mucha gente que tiene sus perros sin microchip. Y con el DNI va a pasar igual. Claro. La policía va a parar a todo el mundo. Hay una cosa, por ejemplo, muy curiosa. Y con todo el respeto, tengo amistades de la policía, pero hay una cosa que me llama la atención. Se le pide documentación porque conozco gente cuando a los perros de PPP, por ejemplo, que tienen que tener cartillas seguro, ¿no? Esto. Yo he visto pedir documentación a personas educadas, responsables, esto, que el perro está bien y de repente iba a sinbozar, ¿vale? Pero jamás conozco a nadie que le haya pedido al que se le debe pedir el documento, la identificación del perro. O sea, a las personas que tú ves por la calle y dicen, este seguro tiene menos papeles, ¿no? No le piden. Ese es el problema. Que las sanciones, o sea, o cuando se pone, yo te aseguro que, perdón, que me ha pasado a mí. O sea, yo por el campo he visto cosas que el Ceprona ha estado por ahí, que la policía, ¿no?, de medio ambiente, que me conocían y luego me han pedido la documentación. O sea, pues me la pides a mí, que me conoces, que me ves todos los días paseando tranquilamente con mis perros, que sabes que no casa. Pero a este tipo de gente, que también la ves, miran para otro lado y se van. Y sabes que no tienen nada. Sabes que yo tengo todos los papeles en regla. O sea, me conoces y voy, voy, toda mi documentación en regla. Ese es el problema. Lo del DNI, lo vería, es que trato de verle una función útil. Un perro se pelea en la calle. Lo identifico con el DNI. ¿Quién es el dueño? Por ejemplo, el DNI, Pierre, está mi nombre. Tú llevas a Pierre a pasear. ¿Qué implica? Que tú no, vale, tienes que llevar el DNI de Pierre en la mano cuando salga. Entiendo yo que sí. Vale. ¿Cuál sería la función en el momento? Es que ahí es donde me queda un vacío de explicar para qué lo quiero. Claro, habiendo ya chip. Porque si no hubiese chip... Claro. No, no. Si no hay microchip me parece buena. El perro tiene que estar identificado. Pero habiendo el microchip, es verdad, por el lector. Es que no lo sé, no lo sé. Para eso identifico a la persona. También es lo que decimos. Es todavía algo que está en construcción. Claro. Igual que pasó con el tema que hemos hablado antes del examen para tener perro. Al final es algo que está aún viéndose porque, por ejemplo, también dicen que uno de los motivos no, por los que quieren tenerlo, es por evitar abandonos. Pero me lleva a preguntarme qué tiene que ver el DNI con que... O sea, que el DNI sirva para evitar el abandono de un perro. Yo lo he dicho, o sea, por ejemplo, yo he visto, he visto y lo he visto, primera persona, traer perros a la protectora con el cuello cortado y lo ha traído el propietario con el veterinario, que le ha cortado el cuello para sacarle el microchip, lo cual es ilegal. Y la protectora callarse la boca, o sea, en mi cara pelada, y decirme que por qué les pongo mala cara, que lo he contado. Entonces, eso es ilegal. La protectora se cayó la boca y recibió a los perros. ¿Cuál es la diferencia con...? A eso voy. Ahora, un perro se pierde. ¿De qué me sirve a mí tener el DNI de mi perro en la mano? Aquí, por ejemplo, vemos que destaca en la noticia que va a ser una herramienta complementaria al microchip y además contará con la coordinación de todas las comunidades autónomas, es decir, con todas las regiones de España. Es que eso tiene un problema en microchip. Claro, y además dicen que puede que exista... O sea, una de las premisas que puede tener esta parte del DNI es que existirá una base de datos nacional con el fin de facilitar el intercambio de datos entre las diferentes regiones de España. Pero es que eso ya está con el microchip igual. O sea, yo he tenido acceso al RAI, al Registro Andaluz de Identificación Animal, que se llama Andaluz de Andalucía, por los microchips. Cuando estaba trabajando para la protectora, ¿no? Los veterinarios tenían acceso y, por ejemplo, se introduce el código y te dice de qué región es y te da el nombre del veterinario. O sea, te da toda la información en microchip. Un perro que se pierde, pues debe llevar a microchip. Y no sé, yo a la larga creo que realmente no tiene mucho sentido. O sea, antes aquí nos llegaba una tarjeta, una tarjetita con los datos del perro. Es verdad que yo saqué el microchip y me llegó la tarjetita después de tres años. Que era para llevarla como documento, ¿no? Sin foto. Ya estaba implantado eso, ¿verdad? Ahora, para unificar, yo creo que es más fácil pagarle a dos informáticos que unifiquen el sistema, tardar dos o tres meses y ya está. Y solucionar el problema de unificar a nivel nacional. Porque es que España tiene, para mí, un problema. Esto de las autonomías, de que cada autonomía es independiente. Pero realmente me parece... Veo que, por lo que... Me alegro, chicos, que estéis opinando tanto en el chat. Veo que la mayoría de opiniones giran en torno a dónde irá el dinero. Sí. De las tasas. Si realmente servirá para evitar, por ejemplo, casos también de maltrato. Casos de abandono. Es que... No sé hasta qué punto puede servir. Habría... A mí me gustaría que realmente dijeran en qué sentido, en qué sentido dice que va a evitar el abandono. Es que eso voy. Que me digan, por ejemplo, de repente en Perú, en Colombia, en México, donde no hay identificación auditoria, creo. Vale. Puedo entender que quizá, si se hace un registro de ADN vinculado a la dirección, por ejemplo, de una casa o a un DNI de persona, ¿vale? Y ese registro es a nivel nacional. Si el perro se pierde, yo le saco la sangre y le hago un examen de ADN, puedo saber cuál es el dueño, ¿no? Porque eso con el microchip... Lo mismo. No, si no lleva microchip. Ah, bueno, pero claro, podrías no tener DNI también. Claro, es que el que no quiere tener papeles no lo va a tener. O sea, ¿qué me obliga a mí? Es lo que digo, tú voy con el perro, ¿cómo sabes tú que tiene microchip? Pero, por ejemplo, si tiene microchip, ¿hay una base de ADN como tal? No, pero se puede... Pero a lo mejor con el DNI sí, y si tú, aunque seas un maltratador o alguien que pueda abandonar, si le has puesto porque tú crees que es necesario, digamos que puede que sí llegue a salvar a algunos perros por el tema de que le ponga el microchip y le ponga el DNI porque como es algo que se supone obligatorio, que va a ser obligatorio por la ley... Pero eso voy, si ya tiene el microchip, es más fácil que con el microchip y su cartilla sanitaria se genere como antiguo en la tarjeta y se le haga la base de datos. Es que la base... Por ejemplo, yo tengo entendido, al menos aquí en Andalucía, y era lo que me habían dicho, que para poner el microchip tiene que ser junto con la vacuna de la rabia, ¿vale? Para poderle dar el pasaporte europeo al perro, que debe tenerlo todos los perros. Pero he visto mucha gente que el veterinario le pone el microchip y la vacuna posterior. O viceversa, le pone la vacuna y después le ponen el microchip. No se cumple la norma. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de poner el pasaporte? Si ya hay un sistema de identificación animal, ¿para qué saco otro? O sea, mejor que se haga bien ese, se sancione a los veterinarios que no lo cumplen, porque sé que no lo cumplen, o sea, de ponerlo en su libre albedrío, que se sancione al animal que no tiene identificación, o al propietario, ¿no? Perdón, al propietario, si no tienes el animal identificado. Pero si hay un sistema nacional de identificación que está por comunidades, pues es más fácil, creo yo, digamos, a través de informática, centralizarlo todo, ¿no? Cruce de información y ya está. Que generar uno nuevo. Yo creo que ese es un gasto de dinero enorme, porque otro sistema informático para unificar algo que ya hay. Entonces, ¿qué pasa? Como conclusión, puede parecer... A ver, no queremos adelantarnos porque lo mismo, mañana cambia porque tal y al final es útil. Pero en principio, con las premisas actuales que tiene el DNI ahora mismo para mascotas, no tiene pinta de que sea más que una tasa más que pagar por tu perro. Una media populista. Sí. Nos estamos preocupando por los perros, porque se habla del abandono. Sí, pero aparte de la parte política, que eso está en todas las leyes, es al final... Pero me llama la atención eso. Sí, la tasa, eso es derecho. Para mí, perdón. No, la política es sucia para mí. Sí, pero yo creo que es eso mucho porque se habla para prevenir abandono. ¿Cómo? Es que si no tienes identificado el perro, es que ya existe la ley de identificación animal a nivel nacional en España, por comunidad, pero es obligatoria en toda España. Ya existe esa ley. Es que eso voy. ¿Por qué dicen para prevenir el abandono, no para limitar el abandono? Que para, por ejemplo, porque me imagino, muchas protectores eran los cazadores, pero si los cazadores están obligados a ponerle microchip. Y yo he ido y las mismas protectoras se han cayó a la boca y no quieren denunciar, y lo he dicho. O sea, voy y siento yo la denuncia y la pongo yo. No, 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 no. Entonces la ley está. Y se sabe. Se sabe que no llevan microchip. Y la policía sabe dónde ir. Y la protectora, que digamos quiere protegerlo. ¿Qué le voy a decir ahora? ¿Saca el DNI? Pues no lo saco. Si no le he puesto microchip, ¿para qué voy a ir a sacar el DNI? No sé, yo lo veo eso. Hay mucha gente que veo por aquí, que estoy leyendo, que está de acuerdo con nosotros.